bueno estamos viendo las muchachas de acá nomás tomando fotos son fotogénicas se ve que esta bueno ahi esta bueno asi, si esta bueno asi pero ahorita ahi estan las chavas fotogénicas jajaja ay wey ya se va mi bateria mi pila, bueno la camara pues ya se va, ya no tiene cara adios bien ma ¡Suscríbete al canal!